La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús al gentío ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo Hemos tocado la flauta y no habéis bailado Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús hoy habla en general Quiere decir que es como si dijera Nos habla a nosotros pero no tanto para decirnos Ey que tenemos que hacer esto, lo otro, cuidado con Sino como diciendo mirad como está el mundo Vosotros sois los que habéis hecho caso Los que participáis en la Eucaristía sois aquellos que buscan a Cristo y buscan a Dios mismo Y convulgan con Él y le siguen Pero Él nos hace, Él hace de Jesucristo una advertencia No tanto a nosotros Que siempre también hemos de estar atentos De si pasa o no lo que dice Pero hoy es aquellos que se ven a Cristo Lo ven Ven las buenas obras, ven lo que Dios quiere Pero no hacen caso Son estas multitudes que pasan Como diría en otros textos del Evangelio Como los muertos vivientes Ven pero como si no viesen Oyen pero como si no oiesen Están ante las cosas de Dios muertos Y no quieren hacer caso Lo ven todo como desde la barrera Así dice A quien comparar esta generación A unos niños sentados en la plaza Que gritan diciendo Hemos tocado la flauta No habéis bailado Hemos tocado, entonado lamentaciones No habéis llorado Es toda esa gente que no quiere implicarse en nada Solo piensa en sí misma En sus placeres, en sus cosas En el vivir lo mejor o a veces lo peor posible Porque hay de todo en esta vida Pero todo lo que sean las cosas de Dios Resbalan Se las miran desde fuera Dios no puede entrar Porque ellos no se dejan Es la semilla que queda fuera del campo Que es pisoteada Y eso por desgracia hoy es La mayoría de nuestra población Que se cree buena por sí misma Que no necesita de Dios No necesita de nadie En el fondo necesita del todo Pero así se lo cree Y así vino Juan Que ni comía ni bebía Lo miran Bueno, si es tan exagerado Tendrá un demonio Viene el Hijo del Hombre Jesús que come y bebe Y enseña Bueno, comi y bebe Es un comilón y borracho Amigo de publicanos y pecadores Qué fácil es a todos los que A los santos Ponerles el mote y ya está Con eso quedo yo tranquilo Esta gente no es de fiar No es buena Son borrachos o exagerados O lo que sea Para que yo no tenga parte En la vida eterna Y yo mismo Me cierro las puertas A la vida eterna Tantas veces lo vimos Una y otra vez Nosotros hemos de estar atentos Que no nos llegue a nosotros Ya sé que si venimos aquí Es porque creemos en Cristo No lo tenemos de lado Pero siempre hemos de estar atentos A que el mundo no nos subyugue No nos quiera hacer convencer Que somos unos exagerados Que somos Quien sabe que Unos extremistas Como dicen en el lenguaje de hoy Los que van a misa Son ultracatólicos El católico no va a misa El católico no se confiesa El católico pasa de Dios El que cree en Dios El que se lo toma en serio Es un ultracatólico Eso ya se nota cuando De donde vienen estos apodos De que fuerzas de nuestra sociedad Vienen Ese odio Fortísimo contra Cristo Que es lo que hoy llamamos La cristofobia La fobia a todo lo que sea La auténtica fe Cualquier otra fe es bienvenida Pero la fe en Cristo La auténtica es la que No se quiere oír hablar de ella No puede tener influencia En nuestra sociedad No puede Hablarse de ello Y se ha de quitar De todas partes Se ha de quitar De la vida pública Se ha de quitar De las calles Se ha de quitar De los colegios Se ha de quitar De todas partes Y eso de donde viene Viene de las ideologías Aparentemente Pero en el fondo Viene del diablo Que no quiere a Cristo Y lo quiere sacar Del corazón De los hombres Y hemos de estar atentos A que no nos lo saque De nuestro corazón Sino que vivamos Fieles al Señor Abiertos a la gracia Y heredar así La vida eterna